Muy buenos días compañeros de la Universidad de Condición Laboral, la maestra de Ariadne Chávez, docente del área de Bocas del Toro y Ocribo, área comarcal, espíritu de Canquitú. Nos presentamos esta mañana, el 1 de agosto de 2019, en el despacho superior del Ministerio de Educación, buscando un acercamiento para retomar el acuerdo de finalización de huelga que está en mi mano, acompañada de las voceras de la zona 6, 7 y mi persona de la zona 8. Retomar la mesa de trabajo es importante ya que el acuerdo tiene validez, tiene firma del personal del Ministerio de Educación en su momento y decíamos que las nuevas autoridades, el gobierno del presidente Lortino Cortizo, en reunión con el Ministerio de Educación, ha hecho esa afirmación de ayudar a los docentes, de ayudar a mejorar las condiciones de educabilidad en las escuelas. Y pues el acuerdo presenta todas esas situaciones y con otras autoridades también que nos gustaría que esta mesa de diálogo se restaurara, que esta mesa que quedó en el 2018 sin una negociación efectiva, sin respuestas hacia nosotros los docentes, necesitamos que ese tema se restaurara. Así que estamos aquí en el despacho viendo también lo que es la movilización de difícil condición laboral a las áreas del Bocas del Toro y a raíz también del tiempo, de ríos constantes, del clima, para esas áreas, los ríos caudalosos, nuestros estudiantes también pasan mucho peligro, no tenemos fuentes, no tenemos vías de acceso seguras, ni para las comunidades, ni para nosotros, ni para los estudiantes. El tiempo ya está presentando lluvias constantes. Así que necesitamos un acercamiento con el Ministro de Educación y por eso nos encontramos aquí con toda la disposición como docentes del diálogo, de acercarnos a las autoridades, a las nuevas autoridades de este gobierno y pues tomando en cuenta que el presidente Valentino Cortizo ha visitado el área de Canquitú en muchas ocasiones y él ha dicho que tiene toda la disposición. Aquí estamos en el Ministro de Educación y esperemos también que tenga esa misma disposición. Por eso los docentes nos presentamos hoy en un plego de peticiones para que el acuerdo se dé y llegue a un feliz término y claro, todo no se va a poder arreglar en un sumo momento, pero en reuniones, en un acercamiento, se pueden lograr muchas cosas. Así que aquí estamos para que ese diálogo se deshacen. Muchas gracias compañeros y seguimos pues en la lucha. Gracias. 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 Gracias.